En Santo Domingo, la huelga de hambre convocada por la Unión Nacional de Educadores cumplió su 15º día este lunes. Tras dos semanas de participación, los huelguistas activos no presentan problemas graves de salud, pero sí confiesan sentirse decaídos. Diariamente cumplen con un cronograma de hidratación que incluye pedialid y agua aromática. Sin embargo, temen por su salud y por ende exigen una pronta respuesta por parte de la Corte Constitucional respecto a las reformas a la Ley de Educación Intercultural. Estamos estables todavía. Claro que tenemos un poquito ya de caimiento de nuestro cuerpo, que ya son 15 días solamente ingiriendo líquidos, pero según el médico todavía no nos podemos poner el suerito para poder avanzar más. Nos sentimos ya mareados, porque igual nosotros estamos trabajando aquí con nuestros niños de manera virtual, en las condiciones que estamos. Y no es justo que el gobierno nos trate así, no nos escucha al pedido del pueblo, al pedido del magisterio. Estamos exigiendo que una ley que ya fue aprobada por el gobierno anterior se ponga en vigencia. A diferencia de otros huelguistas, la docente Luz Novoa cumplió este lunes 7 días de participación en la huelga de hambre. En su primera semana no ha tenido quebrantos en su salud, pero es consciente de que podría tenerlos más adelante. Su pedido, al igual que el resto, es la inmediata vigencia de la ley que defiende al sector educativo del país. El cuerpo puede resistir un poco más, pero que sea consecuente, que sea el presidente, que sea humano y que vea las necesidades que nosotros estamos pidiendo. Estamos pidiendo por nosotros, por los estudiantes, por la comunidad educativa en general. La Ley Reformatoria de Educación Intercultural incluye, entre otras cosas, el sistema de protección a niños, niñas y adolescentes fortaleciendo los departamentos de consejería estudiantil, la equiparación salarial, la recuperación del bachillerato técnico y por especialidades, el reintegro de los docentes desvinculados en época de pandemia, la entrega del 6% del Producto Interno Bruto a la educación y la jubilación a los 30 años de servicio sin límite de edad. También por las reaperturas de las aulas que fueron cerradas en las zonas rurales y urbanas, también el acompañamiento salarial del salario público número 3 para los docentes y por el nuevo bachillerato. Actualmente en Santo Domingo hay seis huelguistas activos, tres docentes, dos madres de familia y un estudiante secundario. La medida de huelga de hambre es indefinida hasta obtener una respuesta positiva de la Corte Constitucional.